hola amigos de su canal nicaragüense como están bueno aquí haciendo un nuevo vídeo amigos de su canal nicaragüense y hoy nos dimos cuenta de una noticia que el día de hoy el día de hoy el día de hoy domingo por la mañana este domingo en la mañana y nosotros de casualidad andábamos también en lo que es la mañana de hoy como las cinco y media a la hora que ocurrió un terremoto de magnitud 7 punto 5 7.5 sacudió perú la mañana de este domingo y nos solidarizamos con todas aquellas personas que están en perú en la zona de las amazonas que donde fue una de las zonas más afectadas por este sismo el día de hoy a las a las cinco y media de la mañana cinco y media de la mañana según vimos en algunos medios se dio a conocer esta noticia de un terremoto magnitud 7.5 esto se dio a las 5 y 52 horas a las 5 y 52 de la mañana nos solidarizamos con todas esas familias con todas las personas que están en perú y bueno que también tenemos suscriptores en este país tenemos bastantes suscriptores les mandamos muchos abrazos y bueno queremos que se mejoren pronto que toda esta situación pase lo más pronto posible se dice que este terremoto se originó en una profundidad terrestre de 131 kilómetros lo que redujo su poder de las de su de su destrucción en la superficie pero amplificó el alcance de su onda sísmica a una amplia área geográfica y bueno se hizo sentir bastante en la capital de lima saludos y no como les digo nuevamente nos solidarizamos con todas esas familias con todas esas familias que están en el perú y bueno y está pasando por esta situación desde nicaragua les enviamos muchos abrazos muchos saludos y sinceramente pues nos sentimos un poco estremecidos por este fuerte terremoto en la capital en perú les quiero decir un poco el sismo tuvo un epicentro en la región de la amazona pero también se sintió en la capital en la capital y en otras localidades se produjo a una profundidad de 112 kilómetros 112 kilómetros el movimiento telúrico se situó en la localidad de santa maría de nieva en la provincia de condor canqui cerca de la frontera con ecuador de allí que el temblor se sintió también en varias ciudades del ecuador como lo confirmó su servicio nacional y gestión de riesgo y emergencia según pues algunas personas que han consultado acerca de las consecuencias diremos de este fuerte terremoto pues todavía no tenemos esa información pero bueno no nos solidarizamos con todas esas familias que están en el perú espero pues que la mayor parte estén bien y bueno hay que tomar todas las medidas necesarias sabemos que cuando ocurren estos fuertes terremotos pues no nos avisan no nos avisan pero es posible que a veces hagan pequeñas réplicas hay que estar tomando todas las medidas necesarias todas las medidas necesarias por si acaso por si acaso hay que estar al tanto hay que hay que tener a mano lo que son lámparas de mano hay que tener ropa también ya sea en algún depósito o algún bolso porque si hay que salir del lugar donde se encuentran las personas también que viven en zonas que puedan estar cerca del lago que puedan estar cerca de de mares hay que tomar todas las medidas necesarias desde su canal nicaragüense mandamos un saludo fraterno hasta lima hasta lima hasta lima todos los hermanos que se encuentran en este sector y que también son parte de este su canal nicaragüense estamos aquí haciendo un recorrido estamos haciendo un recorrido a eso a las 5 5 y 50 también nosotros andamos más o menos a esta hora a las 5 50 de la mañana estamos por la rotonda la rotonda de la virgen así se llama esta rotonda en la capital de managua es una de las rotondas donde las personas ya a estas horas de la mañana suelen venir a caminar a hacer ejercicio muy temprano en la mañana este es el ambiente este es el ambiente también en managua vea qué casualidad nosotros andamos a eso de las cinco y media de la mañana andamos a las cinco y media de la mañana y más o menos a esta hora se dio se dio este terremoto en lima saludos desde su canal nicaragüense a todas aquellas personas que siempre están conectados que siempre nos están comentando que siempre nos están enviando saludos desde nicaragua también se le agradece muchísimo a todas las personas que siempre están compartiendo que siempre están comentando estos vídeos se les saluda con mucho cariño a todas las personas nuevamente en el perú desde su canal nicaragüense donde te vamos a las mejores imágenes y vídeos al instante gracias a todas aquellas personas también que siempre están compartiendo siempre están compartiendo estos vídeos con sus amigos ciertamente pues cuando suceden estas cosas uno se pone nervioso es normal pero hay que tener mucha mucho cuidado mucha cautela por lo mismo que les digo que puede ser que vuelvan réplicas aquí también en nicaragua se dio hace hace poco tiempo algunos fuertes sismos y estos se volvieron volvieron de nuevo volvieron nuevas réplicas y por eso uno tiene que estar tiene que estar atento cuando suceden estas cosas así fue un terremoto del 72 muy fuerte muy fuerte en la capital de managua pero siempre esto estamos a la expectativa no hay que dormirse más cuando están sucediendo estos fenómenos estos terremotos que son muy pero muy fuertes estamos aquí por la zona norte la zona norte la zona del paso desnivel a esta hora no hay vehículo no hay vehículo toda la gente pues los domingos se levanta muy tarde la mayoría son poco las personas que salen a trabajar que trabajan en que se van que se van muy de mañana de madrugada a sus trabajos pero vean ustedes están bien limpias las calles bien limpias las calles este domingo en la mañana hicimos este vídeo por carretera norte carretera panamericana aquí tenemos el paso a desnivel paso es nivel de carretera norte compartiéndote estas imágenes compartiéndote estos vídeos de nicaragua me despido de ustedes con mucho cariño usted es una razón por la cual seguimos grabando haciendo estos vídeos y ya casi ya casi amaneciendo vean ustedes qué bonito se ve el cielo qué precioso saludos desde nicaragua para todas aquellas personas que están suscritos a su canal nicaragüense y nos vemos hasta el próximo vídeo no 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 ¡Gracias!